Llegaron las cubiertas. Sí, y si la pones a girar, ves que no tiene desviación alguna. Bien, terminamos las ruedas. Sam ya terminó las ruedas del Kraken y una vez que las ensamblemos, podremos sacarlo para una prueba de manejo y comprobar si funciona este sistema de dirección hidráulica con brazos de tentáculos o algo por el estilo. Queda una sola cosa por hacer de este lado y estará listo para probarlo. Le colocamos pegamento en aerosol directo a la cubierta para unirla con firmeza al anillo metálico. Sí. Son cubiertas de bicicleta. Las corté y forré el exterior del anillo. Ok. Las cubiertas de bicicleta tienen piezas metálicas todo alrededor para que no se estiren y se salgan. Ah, sí, sí, sí. Y esa pestaña metálica evitará que se salga de la rueda del vehículo. Sí. Son muy resistentes. Están muy firmes. ¿Cuántas usaste? ¿Dos cubiertas? Dos cubiertas para estas y tres para la principal. Qué buena idea. Pero no se inflan. Por dentro son puro acero. Acero sí, pero las cubiertas son un modelo todoterreno especial que es más grueso de lo normal. No es simplemente una superficie de caucho. Si les haces un corte transversal, verás que tiene una goma interna que absorbe el impacto. Interesante. Eso nos dará tracción y suavizará la marcha. Mucho más suave. Sí. No es lo mismo que andar únicamente sobre los aros metálicos y nada más. Claro, tiene sentido. Y le pusiste protector de plataforma. Sí, el protector de plataforma de camioneta le da un buen acabado y es muy resistente. Eres un maldito genio, Sam. Muchas gracias. Sam y yo acabamos de colocarle las ruedas al monociclo El Kraken y ahora llegó el momento de la verdad. Debo treparme al monstruo Adiesel para su primera prueba de manejo. Todo el calor de la rotación estará más cerca del amigo de lo que yo esperaba. Es muy surrealista. ¿Serás el capitán para su primer viaje? No puede ser de otra manera. ¿Listo? ¿Listo? Muy bien. ¡Está vivo! ¡Tiene vida! Hicimos la prueba de manejo del Kraken y, a decir verdad, fue un desastre. Era imposible de manejar, saltaba mucho. Si Sam no soluciona todos estos problemas y hace que se pueda manejar mejor, le quitaré su licencia de científico loco. Sí, pero... ¿Viste eso? Sí, vi que las ruedas delanteras se separaban del piso. Hacen mucha fuerza. Y se levantaban. No nos quedará otra opción más que agregarle contrapeso para que se peguen al suelo. Esto ayudará a que quede equilibrado y gire con más decisión. Noté que cada vez que pisabas el acelerador, las ruedas delanteras se separaban del piso, así que no tenía tracción suficiente para voltear. Así que... ¿Quieres ponerle unas cargas aquí adelante? Lo bueno es que este caño es hueco, así que podríamos llenar las ruedas con esas bolitas de plomo que quedaron de la lancha que hicimos, podría hacerle un agujero, le voy a colocar un embudo y llenaré las ruedas para que tengan más peso que ahora. De esta manera no alteraremos su estética, pero le sumaremos por lo menos 50 kilos de peso para que se mantenga en el piso. Eso, como mínimo, porque si no... se levanta demasiado. Sí, pero anduvo. Funciona. Es verdad, anduvo. Es buena señal. Es un excelente señal. No hay parámetros, no hay un manual para armar un Kraken. Sam se aventuró a ellos y obviamente habrá que hacer ajustes sobre la marcha. Le voy a quitar los tornillos. Bien. Bingo. Iré por un destornillador o una varita metálica con la que meterlos. ¡Oh, cielos! Esto no será fácil. Pensé que sería más divertido. ¡Qué estupidez! Muy bien, aquí vamos. El plomo es ideal porque la densidad de estas bolitas es bastante alta. La única desventaja es que, como están dentro de las bolsas de carga, les pusieron aceite y eso hace que se peguen y no entren como entrarían si estuvieran sueltos. Nos tomará un día y medio, Sam. Mira nada más cómo revuelves eso y no pasa nada. Sí, están atascadas. El problema es que si agrandamos el agujero generaremos un punto de debilidad en la rueda. ¿Qué haces, viejo? Espera. Vamos, deprisa, Sam. Deprisa, revuelve, revuelve. ¡Que llueva! ¡Que llueva! ¡Que llueva! ¡Ahora en cámara lenta! ¡En cámara lenta! Muy bien, ahora volvamos a atornillarla. Espera.